Hola, muy buenas, soy Spartacus y les traigo un video diciéndoles que van a tener que hacer muchos votos en los comentarios. Uno, ¿cuál juego quieren que elimine? ¿El Logo Keyes o el Geometry Dash Light? Y les digo eso para poder jugar al Agario. Para los que no sepan el que es el Agario, es un juego que vos estás con una bolita chica, tenés que ir comiendo como comida y te haces grande. Y podés matar a otra gente si sabés que sos un poco más grande que ella, que esa gente. Y también, si apretás espacio, le estoy contando en la versión de computadora, si apretás espacio, larga como un clon de ese, solo que más chico. Y se achican los dos. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Se acuerdan que el otro día subí un video de jugando con amigos? Bueno, ahora vamos a tratar de pasar el Back on Track. Yo dije de subir a Agario porque... Uy. Porque vi muchos youtubers que estaban subiendo, no sé, como el Rubius, me parece, que puso uno que se llama Gorio, que no sé qué es. Hola, soy Germán. Me parece que es Fernanfloo. Bueno, no me quiero desconcentrar. Hagamos esto. En vez de votar en los comentarios para que no sea medio como agotador poner un comentario que ya sé que a gente le pasa. Si ponen dos dislikes, el Geometry Dash no está. Y si lo elimino y podemos jugar al Agario. Y si ponen dos likes, es que elimino el Logokis. Bueno, era solo para comentarles eso y jugar un poco todos estos modos de juego del Geometry Dash. Y probablemente... Yo hoy y ayer subí... Estaba concentrado por eso. Yo ayer subí Flappy Bird, Flappy Nyan o Flappy Nyan Cat. Y hoy subí el Nyan Cat, que no es el original. Bueno, original, original. Pero es un buen juego. Y bueno, sigamos jugando dos partidas más y acabo el video porque es medio informativo. Ah, y también subí un video de PES 2013. Bueno, había subido un video de PES 2013 y lo voy a hacer todos los viernes. Voy a subir PES 2013. Todos los viernes, dije. Bueno, todos los sábados voy a subir PES 2013 si puedo. Aunque hoy es jueves, bueno. Hoy no cuenta porque es feriado y, bueno, yo subo videos. Pero no los quiero sacar de tema. Los sábados subo... ¿Cómo se llama esto ahora? PES 2013 hasta llegar a donde lleguemos si nos eliminan o no. Después por ahí subo a GTA V o Dead Island. También díganmelo en los comentarios. Dead Island un like y... ¿Cómo se llama? Y GTA V un like. Si es que... No se le junta todo en la cabeza. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.